gloria a dios que dios le bendiga amados hermanos les saludamos en el nombre de nuestro señor jesucristo saludamos a todos los que nos están sintonizando en su programa arequipa en comunión estamos contentos desde aquí desde camaná poder llegar a sus hogares a través de los medios de comunicación también saludamos a nuestro amado pastor josué ascarruz y su amada esposa que dios les bendiga mucho en esta noche queremos traer un mensaje amén acerca de la familia y quisiera en esta hora compartir con ustedes la palabra del señor en el capítulo 39 de Job Job capítulo 39 vamos a leer unos versos de la biblia en el nombre del padre del hijo y del santo espíritu vamos a leer el verso 13 en adelante dice así la palabra de dios diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo las calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos no temiendo que su trabajo haya sido en vano hasta aquí la palabra del señor padre que estás en los cielos te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das el privilegio de poder participar en este culto señor para que sea de bendición a muchas vidas te ruego por favor la unción de tu espíritu santo sobre la vida de tu siervo señor que esta palabra pueda llegar a cada familia a cada hogar te ruego que tú hagas la obra úsame para gloria de tu nombre me pongo hoy en tus manos sabiendo que nada podemos hacer sin ti nada podemos dar sin tu ayuda usa la vida mía señor me pongo hoy en tus manos en el nombre de Jesús te damos gracias a ti señor gracias 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 por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús amén y amén en esta noche quisiera predicar bajo el tema el endurecimiento de corazón en el hogar el endurecimiento del corazón en el hogar y también terminar como tratar ese corazón endurecido sabemos hermano amén que un corazón endurecido es un corazón amén que no tiene a Dios que está lejos de Dios un corazón un corazón endurecido es un corazón que no quiere perdonar que no sabe recibir ni dar tampoco que no sabe recibir consejos y y él piensa el corazón que está endurecido piensa que todo es ataque es intolerante a la crítica es una persona que no siente no llora no se conmueve que no es sensible al dolor de los demás ni a las necesidades de las personas no le importa lastimar a la gente no confía en nadie es un corazón resentido quisiera también llevarles al libro de proverbios capítulo 28 proverbios capítulo 28 en el verso 14 nos dice bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece su corazón caerá en el mar bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios más el que endurece su corazón caerá en el mal en el hogar esto es una gran realidad pues el corazón se ha endurecido dentro de integrantes de una familia de un hogar corazones duros de esposos de esposas de hijos que hará que ese hogar como dice proverbios caiga en muchos males en muchos problemas en muchas situaciones difíciles pero a través de la palabra podemos reconocer cómo se manifiesta ese corazón endurecido y cuáles son sus consecuencias porque hay que entender que todo lo que el hombre haga trae consecuencias si es buena serán buenas las cosas que vengan pero si nosotros nos dejamos guiar o endurecemos nuestro corazón siempre vendrá males a nuestra vida por eso el único que nos puede ayudar para tratar el endurecimiento del corazón es el Señor ahora ¿por qué se endurece el corazón? Albert Einstein dijo el problema del hombre no está en la bomba atómica sino en su corazón que tremendas palabras de este hombre que creyó en Dios también el problema del ser humano no está en las bombas atómicas sino en lo que hay en el corazón la Biblia nos habla en Jeremías capítulo 17 Jeremías en el capítulo 17 vamos a encontrar lo que dice Dios en el verso 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y hace una pregunta ¿quién lo conocerá? y la respuesta viene al instante yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras el corazón endurecido viene a causa del pecado el pecado nos aísla de Dios la incredulidad cuando el corazón es incrédulo se vuelve duro para con Dios también una causa del corazón endurecido es la soberbia en Daniel en Daniel capítulo 5 en el verso 20 Daniel le manifiesta a Belsasar amén le cuenta lo de Nabucodonosor y mira lo que Daniel le dice a Belsasar está refiriéndose a Nabucodonosor a Nabucodonosor dice más cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria eso fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor amén por el orgullo el orgullo endureció su corazón hay que entender que cuando hablamos del corazón no nos estamos refiriendo al órgano que está dentro de nosotros sino el corazón cuando se refiere en la Biblia se refiere a las emociones a todo lo que está dentro de nosotros nuestra alma o sea el sentir nuestras emociones sean buenas o sean malas por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas quien lo conocerá solo Dios es el que conoce el corazón del ser humano y una de las causas que ocasiona el endurecimiento de corazón es el orgullo es la soberbia y cuando hay soberbia hermano se vuelve uno insensible incapaz o no siente amén ese dolor que sienten los demás un orgulloso una persona orgullosa hermano es tan terrible que no le importa si daña o no a otra persona no acepta el perdón ni quiere perdonar por eso cuan terrible es que el orgullo pueda llenar nuestro corazón la biblia nos habla en Daniel refiriéndose a Nabucodonosor que por su esplendor por todo lo que tenía por todo lo que alcanzó su corazón se endureció por el orgullo por eso hay que tener cuidado hermano que el orgullo no llene nuestro corazón hay que considerar a los demás superiores como a nosotros mismos una de las cosas que aprendamos ahora en el Señor es a ser humildes y hay que tener cuidado que aún en el camino del Señor el orgullo puede atacarnos nadie está libre de que el orgullo la soberbia nos pueda atacar nos pueda llenar el corazón por eso hay que estar vigilante y nunca dejar de darle la gloria a Dios hay que entender que hay que aprender a darle la gloria a Dios que nosotros no somos nada que el único grande es el Señor que sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer sin Dios en el hogar es un hogar fracasado es un hogar destruido por eso Dios anhela que nuestro hogar el tenga la primacía el tenga el lugar especial para que ese hogar pueda ser bendito puedes alabarle a Dios alábale otra de las causas del endurecimiento hermano o cuando hay endurecimiento de corazón hay una falta de arrepentimiento como lo dice Romanos capítulo 2 verso 5 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido cuando hay un corazón duro no se puede arrepentir por eso hay muchos que dicen es que mi corazón está duro para con Dios es que yo no siento la presencia de Dios es verdad cuando uno tiene su corazón endurecido no puede llorar no puede sentir la presencia de Dios no puede por eso hay muchos en el camino del Señor que están en la iglesia que tienen Biblia que alaban a Dios pero sus corazones han ido endureciéndose y cuando se endurece el corazón se vuelven insensibles para con Dios ya no pueden llorar ya no pueden alabar a Dios y eso va a causar problemas en el hogar en el matrimonio en la casa alabado sea el Señor y eso trae también rencor y amargura en nuestro corazón por eso hay que tener cuidado de las raíces de amargura que pueda brotar en nuestro corazón como lo dice Hebreos capítulo 12 verso 14 y 15 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados la amargura de corazón eso endurece lo vuelve insensible al hombre lo vuelve rencoroso lo vuelve resentido por eso hay que tener cuidado hermano que detrás de todo esto está Satanás que el Señor lo reprenda para destruir el hogar para destruir tu familia para destruir tu matrimonio para destruir a tus hijos para que se rebelen contra Dios para que renieguen de Dios aleluya levanta tu mano y alaba al que vive gloria a su nombre quisiera hablar cuando hay un corazón endurecido en el hogar uno se vuelve insensible y vamos a hablar de la insensibilidad a los padres de los padres hacia los hijos hemos leído en Job capítulo 39 acerca de un ave no sé si has entendido la lectura de un ave que se llama el avestruz dice dice el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo las calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo mira lo que dice se endurece se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos esto este verso hermano estos versos que hemos leído nos hace ver la realidad en el hogar hermano se puede aceptar de este animal que se vuelve insensible para con sus polluelos para con los huevos que pone pero se podrá aceptar de una persona de un hombre de una mujer aún los animales escúchame bien pelean por sus hijos por sus crías por sus cachorros cuántos documentales hemos visto que animales se han enfrentado ante el peligro por defender a sus cachorros el perro o la perra lucha por sus crías igualmente la gata la elefante que aunque venga el peligro de un león una un grupo de leones la elefante pelea por su cría lucha da su vida pero vemos dentro del reino animal un ave que es el avestruz que es capaz de poner sus huevos en la tierra y las abandona no les importa yo creo que ese ejemplo está puesto y Dios lo hizo así para mostrarnos a nosotros que el hombre que el ser humano es peor que una bestia que un animal que se endurece amén como hay muchos padres y madres como el avestruz que son insensibles para con sus hijos que no les importa abandonarlos cuántas mujeres han abandonado a sus hijos cuántas mujeres por un amante por un capricho han dejado a sus hijos llorando cuántos hombres han abandonado a sus hijos a sus hijas causándoles dolor causándoles resentimiento causándoles amargura en el alma heridas profundas en el corazón que esos niños crecen llenos de odio de rencor ¿por qué? porque hubieron padres insensibles padres peor que el avestruz que abandonaron a sus hijos por su dureza de corazón no les importa que a sus hijos les puedan hacer daño es triste ver mujeres que abandonan a sus hijos y lo dejan a merced de cualquier persona como puede ser hermano que hayan mujeres que dejen por ir a trabajar que dejen votado a sus hijos que lo dejen encargado y después te lo violan violan a tu hija violan a tu hijo el primo la prima el tío el abuelo violan a tus hijos y después ¿quién le devuelve su dignidad? ¿quién le devuelve su honra? ¿quién le devuelve? ¿quién le sana esa herida? esa herida que se causa en la niñez ¿cuántos de nosotros los pastores hemos tratado con personas que llorando nos dijeron amén esposa de pastores que han escuchado amén el llanto el dolor de jóvenes de madres solteras madres que han venido y han llorado y han abierto su corazón y nos han dicho que desde niñas fueron abusadas sexualmente ¿por qué? porque mamá y papá los abandonaron se volvieron insensibles por su dureza de corazón porque a veces prefieren amén sus diversiones mujeres que se van a la fiesta y abandonan a sus hijos por una fiesta por algo efímero y pasajero por eso hoy más fácil es abortar un hijo a sacarlo para que no sea una carga para que yo pueda tener libertad de hacerlo malo es que tu corazón está endurecido por eso hay mujeres que abortan porque prefieren abortar antes amén de ver a su criatura crecer porque les ahora ahora las mujeres ahora los hombres ven a los hijos ven a los niños ven a los bebés como una carga pero la biblia nos dice herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre estamos viviendo en un mundo lleno de perversidad padres que no les importa el futuro de sus hijos son hombres que menosprecian mujeres que menosprecian el hogar tienen un corazón de piedra para con sus hijos y los abandonan por un amante escuché un caso de un de un pastor que testificó de como él vio con sus hermanitos pequeños como su padre se fue con otra mujer y ellos abrazaban las piernas de su padre diciéndole no te vayas pero ellos él se fue con otra mujer al menos se consolaron con la mamá al menos la mamá estaba con ellos por un tiempo pero la mamá conoció otro hombre aleluya y también los abandonó abandonó a sus hijos pequeños los hijos se agarraron de la pierna de su mamá y le decían mamá no te vayas mamá no te vayas mamá no te vayas pero la mamá cogió y le dijo lo siento y se fue dejando abandonado a sus hijos a la merced del mundo a la merced del enemigo alguno dirá pero existirá esas personas sí sí aquí en Camaná en Arequipa en todo el mundo hay esas personas que se vuelven insensibles por su dureza de corazón porque tienen un corazón duro porque ya no sienten amor por sus hijos porque también vivieron un hogar destruido es que cuando uno tiene y viene de un hogar destruido uno tiene que seguir las mismas pisadas por eso dice lo que se siembra se cosecha lo que tú vives vas a vas a padecerlo o sea en otras palabras vas a pagar lo que has hecho y quiénes son los que van a pagar las consecuencias de mi dureza de corazón quiénes son los que van a sufrir mañana más tarde mi dureza de corazón mi insensibilidad son mis hijos son los que me siguen luego mi generación ellos sufrirán las consecuencias ellos llorarán hay padres que no les importa el dolor de sus hijos tienen un corazón duro cómo es posible que hayan padres que destruyan psicológicamente a sus hijos padres que llegan borrachos y violan a sus hijas pequeñas las tocan las mañosean perdónenme la expresión pero es una verdad padres insensibles que no les importa que puedan sentir los hijos y hay hombres que dicen no sé lo que me pasó ya lo hice no sé pero dejaste una herida dejaste una llaga dejaste un corazón herido roto dejaste un corazón endurecido por eso hay que pensar dos veces antes de herir a otras personas y hay muchos que dicen es que eso me lo hicieron a mí yo también lo voy a hacer hermana mujer que me escuchas cuida a tu hija cuida a tu hijo valora es es prestado los hijos que Dios te ha dado son prestados no son tuyos un día daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho nosotros somos administradores del hogar nada más es Dios quien es el dueño de todo y un día Dios te tomará en cuenta todas las cosas que hiciste todos los daños que has causado a tu hogar pero quiero decirte si hay solución si hay cambio el endurecimiento de corazón en el hogar en los padres hace que no les importe que sus hijos puedan sentir el sufrir de ellos padres egoístas se vuelven egoístas y piensan en sí mismos que triste realidad yo no te estoy hablando una bobería te estoy hablando lo que está sucediendo en este mundo actual porque porque le hemos dado lugar a un a los a la dureza del corazón le hemos dado lugar a un corazón duro y no nos importa yo digo para que has tenido hijos para que trajiste al mundo hijos para que para verlos crecer y sufrir cuánto le podemos dañar el corazón a un hijo cuando tú los abandonas cuántos casos hemos tenido de hijos que ahora son adultos y nos han contado y nos dijeron mi mamá me abandonó mi papá me abandonó pastor han sido abandonados y crecieron con resentimientos con odio me acuerdo del testimonio de ese hombre que ahora predica la palabra llamado Nicky Cruz ese hombre creció en un ambiente donde se movió la obra de Satanás sus padres eran brujos oye qué triste es que su padre le decía a él tú no eres mi hijo su madre le decía tú no eres mi hijo él venía de niñito de niño y abrazaba a su madre y le decía mamá te amo y en la madre lo empujaba su padre lo empujaba y le decía lárgate tú no eres mi hijo tú eres hijo del diablo como es posible hermano en el tiempo que estuve predicando en Chincha estaba pastoreando ahí en los primeros años y recuerdo que vino una jovencita una niña de 10 años que se sentó delante con su madre y mientras que yo predicaba le miraba el rostro a esa niña lleno de odio me miraba con odio al final hablamos y ella me contó siendo una niña de 10 años como su padre le decía vete tú no eres mi hija tú no sabes lo que puedes causar con tus palabras herir a un niño herir a una niña con esas palabras venenosas que salen de tu boca puedes dañar el corazón de un niño de una niña tú sabes que es que la niña se acerque el niño se acerque porque el niño crece y lo único que sabe es amar es acercarse a su padre es acercarse a su madre porque ellos son los primeros que vio cuando nació cuando creció y lo único que quiere es el amor los hijos no quieren plata no quieren oro no quieren regalos no quieren aleluya tus dádivas tú le puedes dar un buen estudio le puedes dar dinero le puedes dar regalo puedes llenarlo de tablet de televisor de playstation le puedes dar todo pero si no le das amor de que vale todo el amor es lo que ellos anhelan cuando te has acercado a tu hijo cuando le has mirado a los ojos y le has dicho te amo cuando lo has abrazado cuanto tiempo que no abrazas a tus hijos que no los besas que no les dices te amo eso es lo que quieren escuchar tus hijos de ti está bien hay que disciplinarlos hay que encaminarlos en la verdad pero hay que también mostrarles amor amor el amor que viene de parte de Dios pero yo pregunto y digo como tú puedes amar si tú no sientes el amor de Dios porque nadie puede dar algo si no tiene nada tú no puedes dar lo que no tienes tú no puedes dar amor porque tú no tienes el amor de Dios hermano no te estoy hablando del amor que siente el mundo el mundo no siente amor lo que siente es placer yo te estoy hablando del verdadero amor que viene de parte de Dios que puede ayudarnos el amor de Dios por eso cuando hay un hombre una mujer que se convierte a Dios llega a amar a la esposa llega a amar al esposo llega a amar a los hijos hermano llega a amar y hasta perdonar por eso hay jóvenes que encontraron a Jesucristo y ahora buscan a su padre ahora aman a su padre ahora aman a su madre ahora no les importa que se fueron los abandonaron sabes por qué porque hubo una persona que les curó el corazón que les curó la herida y esa persona se llama Jesucristo es el único que tiene la capacidad de perdonar es el único que tiene la capacidad de sanar las heridas que brotan en el corazón de un niño aquella joven aquella niña me contó todo lo que su padre lo trataba pero te digo algo aquella niña a los 10 años tuvo una experiencia con el señor Jesucristo le entregó su corazón al señor hoy está se casó con un joven en la iglesia y hoy están pastoreando una iglesia hoy están sirviendo a Dios ahora ella con Cristo les está dando amor a sus hijos lo que ella no tuvo en su niñez ahora ella está dándole amor ahora él su esposo están amando a sus hijos es triste ver la insensibilidad por un corazón endurecido que no piensan en el dolor que les puede causar a los hijos no piensan eso porque son egoístas piensan en sí mismo porque tienen un corazón endurecido cuando hay un corazón endurecido uno se vuelve indiferente a la necesidad en el hogar hay hijos que crecieron no digo que todos los padres ojo sean malos no digo eso hay padres que han luchado por el futuro de sus hijos hay padres que han peleado se han abstenido de tantas cosas para darles una buena educación a sus hijos para brindarles todo pero lamentablemente ahora por el corazón que se endurece de los hijos ahora que los padres son viejos hay hijos que no se acuerdan de sus padres es triste saber que hay padres o perdón hijos que están esperando que sus padres mueran para quedarse con la casa para quedarse con los bienes que tiene su padre porque ahora hay hijos que ven a sus padres viejos y ahora ya les son una carga porque hay mucha indiferencia hay jóvenes que han endurecido su corazón por las amistades que tienen porque llegaron a tener algo en la vida y ahora no se acuerdan de sus padres hay hijos que hasta sienten vergüenza de su padre alabado sea el señor hay hijos que tienen vergüenza de su madre porque no sabe leer bien o porque no estudió y tú si estudiaste pero esa mujer se mató los lomos para darte un estudio hay hijos ciertamente que si reconocen y dicen yo he llegado a ser lo que soy por esta viejita por este viejito que hicieron lo posible de que yo salga adelante hay hijos que no se han olvidado de sus padres pero hay hijos que si por su dureza de corazón se han vuelto insensibles para con sus padres y nos vamos a marcos capítulo 7 hasta dentro de la religión judía el señor tuvo que sacar a luz lo que estaba sucediendo en el capítulo 7 en el verso 12 mira lo que dice verso 11 pero vosotros decís en el verso 9 perdón 9 y les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán que quiere decir mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte no le dejáis hacer más por su padre o por su madre mira hasta donde llegó la tradición de los judíos invalidando la ley de Dios porque la ley dice honra a tu padre y a tu madre eso le decía la ley a los judíos y te lo dice a ti honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra ellos enseñaban mira hacían que los judíos que tenían una ofrenda para su padre no tráelo para el altar es mejor darle a Dios dejando de ayudar a sus padres oye cuantos hay que dejan de ayudar a sus padres que se vuelven insensibles con sus padres que no tienen teniendo no sabes compartir no solamente con tus padres sino con tus hermanos en en Proverbios 3 28 nos dice no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle no digas a tu a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle en primera de Juan 3 17 dice pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él ciertamente cuando hay un corazón duro no puede haber amor de Dios y no puede ser sensible ante la necesidad de los demás en primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 nos dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo porque si alguno no provee para los suyos no sabes ayudar a tu prójimo no sabes ayudar a tu casa te has olvidado hijo de tus padres ahora que son ancianos te has olvidado de ellos hay padres que se rompieron los lomos para darte a ti una educación y tan rápido te has olvidado de ellos que ahora vives tu vida ahora prefieres gastarlo con los amigos con las amigas y no te importa si tu madre tu padre andan descalzo no te interesa porque tienes un corazón endurecido que es lo que te hizo daño que te daño que es lo que ha sucedido en tu corazón porque actúas así porque eres insensible al dolor de los demás porque porque no sientes amor sencillamente porque dios está lejos de ti ahora hay cristianos creyentes eso es lo más terrible creyentes que van a la iglesia que agarran una biblia y no son capaces de ayudar a sus padres que son ancianos que son viejitos y ya no pueden trabajar ahora lo ven como una carga como una peste son tus padres acuérdate que esos padres que esa madre cuando tú eras una bebita un bebito te tuvo entre sus brazos te cambió estuvo cuando estabas enfermo enferma estuvo a tus pies allí no se desprendía de la cama allí cuando te dolía la barriga ahí estaba contigo cuando estabas con fiebre ahí estaba contigo hay padres ciertamente que no han abandonado a sus hijos no todos han abandonado a sus hijos hay padres que han sido abnegados hay padres que han estado al lado de sus hijos y lamentablemente hay hijos que se olvidaron de eso se han olvidado por el corazón duro que tienen porque endurecieron su corazón porque prefirieron el baile porque prefirieron los amigos hoy los amigos valen más que tu familia por eso oye hay esposos que prefieren los amigos que a sus que sus propios hijos hay esposas hay madres que prefieren a sus amigas sus novelas sus tonterías del mundo y dejan abandonado a sus hijos ¿cuántos casos hemos tenido en la iglesia hermano de mujeres que en el mundo no les importó sus hijos que se iban a las fiestas porque ellas decían es que yo soy joven es que yo no debí tener hijos tan joven y me voy a la fiesta y lo dejaban encargado a sus hijos como paquete para que los abuelos los cuiden y se iban y se divertían bailaban hasta altas horas de la noche no importándoles si su hijo lloraba de hambre no importándoles que está en buena mano es que mi mamá lo tiene es que sus abuelos que lo cuiden por eso hay hijos que quieren más a los abuelos que a los propios padres porque más son los abuelos que los criaron que los propios padres y es triste ver eso y ahora que conocen a cristo quieren quieren ellos están ahora arrepentidos claro está el señor vino por su ignorancia ellos hicieron eso porque no conocían a dios hicieron eso está bien pero hoy tienen que pagar las consecuencias porque dejaron un corazón herido porque dejaron un niño herido que creció esos niños van a crecer van a crecer y van a crecer con con cosas en el corazón porque mientras ellos no conozcan a dios esas heridas esa herida que tienen en el corazón los va a endurecer por eso cuán importante cometiste errores mamá cometiste errores papá por tu ignorancia porque viviste lejos de dios pero ahora que conoces la biblia ahora tienes que doblar rodillas ahora tienes que llorar ante la presencia de dios y orar para que ellos tus hijos tengan una experiencia con dios así como la has tenido tú ahora que tú la tuviste amén gloria a dios pero ahora ellos tienes que clamar para que ellos tengan una experiencia porque la única manera de sanar una herida es cuando cristo viene al corazón la única manera para perdonar es que cristo venga a nuestro corazón el único que puede sanar el corazón y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne es el señor jesucristo no hay otro no hay otro en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvo puedes alabar a dios alaba a dios hay un corazón endurecido cuando uno anda sin dios el corazón endurecido nos vuelve indiferente en el matrimonio por el endurecimiento de corazón no le importa los sentimientos del cónyuge hemos visto la insensibilidad de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres pero también dentro del núcleo matrimonial hay hombres que no les importa el dolor que puedan ocasionar en el corazón de su esposa y hay esposas que no se dan cuenta el daño que hacen a su esposo ¿ah? no les duele ofender herir ni abandonar a su cónyuge la dureza de un corazón lleno de soberbia cree que puede repudiar a la pareja porque se consiguió otra pareja pero en realidad lo que es se engañan a sí mismo lo que Dios unió no lo separe el hombre dice la biblia lamentablemente eso es lo que hoy está sucediendo dentro del matrimonio hombres que abandonaron a sus esposas los abandonaron hombres que por una mujer que se le presentó en el camino dejaron a una mujer con hijos lleno de resentimientos endureciendo su corazón y mujeres que no les importó el llanto de su esposo que los abandonó los abandonaron con hay mujeres que abandonan a sus hijos y a su esposo y se van con otros si los hay pero lamentablemente hermano eso trae dolor y desgracia en el hogar eso trae ruina miseria cuánto daño tú has causado en tu hogar varón te estoy hablando a ti cuánto daño has causado en tu hogar cuánto daño has causado a tu esposa cuánto daño has causado a tus hijos tu mujer cuánto daño has causado a tu familia cuánto dolor has traído has dejado por un placer por algo pasajero cuántos hoy están llorando y están pagando las consecuencias de su pecado están gritando de dolor ¿cuántos? yo te digo hay muchos que lloran hay muchos que no saben qué hacer hay hombres que encontraron a Jesucristo gloria a Dios hay mujeres que encontraron a Jesucristo gloria a Dios que Dios les bendiga lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas y llorar ante la presencia de Dios derramar tu alma porque si tu hogar está destruido tu hogar está arruinado tú puedes ver tu hogar en ruinas y tú decir en escombros y tú decir habrá solución para ello ¿se podrá reconstruir otra vez el hogar? la respuesta es sí sí hay solución si hay alguien sí sí lo hay hay uno que sí puede arreglar tu hogar hay uno que puede levantar de esas ruinas un hogar feliz y ese se llama Jesucristo si hay solución primero tienes que reconocer las consecuencias de tu corazón endurecido tienes que reconocer que tú has tenido un corazón duro para con Dios tienes que entender la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que vino para que murió y por qué Él fue crucificado cuál fue el motivo Él vino para salvarte Él murió en la cruz para que tú puedas salir del hoyo para que tu ruina ya no sea una ruina ya no vivas en escombro para que ahora veas que sí hay solución para tu hogar que sí hay medicina que la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder para limpiar para lavar para arreglar lo que el diablo arruinó lo que el diablo destruyó entiende el diablo vino a robar destruir destruir tu hogar destruir tu matrimonio destruir tu familia el diablo quiere ver a la familia destruida pero para eso vino Jesucristo para sanar nuestras heridas que han sido causadas por el endurecimiento de corazón y cuando tú sientas el perdón de Dios podrás perdonar a tus padres podrás perdonar a tus hijos podrás perdonar a los que has dañado podrás perdonar a los que te dañaron a los que te ofendieron a los que marcaron tu vida pero mientras que tu corazón esté endurecido no podrás perdonar no podrás amar deja que Dios borre tus heridas deja que Dios sane tu corazón deja que Dios ponga en vez de ese corazón de piedra que tiene Dios ponga un corazón de carne para que tú puedas sentir amor hacia tu prójimo hacia tu hermano hacia tu hermana hacia tu esposo hacia tu esposa hacia tus hijos solo Cristo puede sanar solo Cristo puede darnos un corazón nuevo quiero dejarte este mensaje quiero darte este mensaje solo el poder de Dios puede curar puede sanar el endurecimiento de corazón si hay medicina si hay esperanza para tu hogar para tu matrimonio si hay esperanza solo Jesucristo puede hacerlo solo el poder de Dios puede hacerlo quiero orar por ti quisiera orar por ti si tú quieres decirle a Dios ayúdame inclina tu cabeza cierra tus ojos voy a hacer la oración padre que estás en los cielos mira en esta hora a todos los que nos están viendo y escuchando padre he dejado el mensaje que tú has puesto en mi corazón yo no sé cuántos viven de una manera tan triste tan terrible habiendo causado dolor habiéndose endurecido su corazón porque permitieron que el pecado habitase en ellos y han dañado a su familia han dañado a su esposa han dañado a su esposo han dañado a sus hijos los han dejado llorando los han dejado en la miseria pero hoy hoy se arrepienten hoy vienen a ti hoy te piden misericordia hoy lloran delante de ti padre mío padre perdona cambia libertad rompe cadena rompe atadura echamos fuera toda obra del diablo sana todo corazón endurecido sánalo señor sánalo en el nombre de jesús la sangre de cristo tiene poder para limpiar para perdonar dale gracias a dios sana toda enfermedad sana toda dolencia todo corazón señor tócalo tócalo hay algunos que han perdido la esperanza hay algunos que han dicho ya no hay solución para mí si hay esperanza si hay solución para ustedes solo el poder de dios puede sanarte solo el poder de dios puede sanar ese endurecimiento de tu corazón hoy la presencia de dios llega a tu corazón hoy el señor está tocándote te está tocando te está tocando si tú le permites él te va a tocar él te va a tocar él te va a tocar deja que el señor sane tus heridas en el nombre de jesucristo levanta tus manos y dale gloria dios dale alabanza aleluya 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 se puede sentir la presencia de dios es que cuando viene el señor viene la paz viene el amor cuando uno siente amor puedes perdonar quiero dejarte este mensaje que dios te bendiga que dios te guarde y seguiremos orando por las familias no solamente del perú sino de todo el mundo amén que dios le bendiga y damos parte damos parte al pastor adrián loaiza que dios le bendiga amados hermanos